La Embajada de Reino Unido en Nicaragua informó que ayudará a la extranjera que deambulaba en las calles de Matagalpa, luego que pobladores denunciaran que la fémina se encontraba en condición inestable y desorientada. La mujer extranjera fue identificada como Becky Lawrence, quien según personas de redes sociales le robaron sus documentos y anda en las calles como indigente. Aseguran además que está siendo maltratada y se le ve hasta desorientada. La denuncia se hizo viral en redes sociales, por lo que las autoridades de la Embajada respondieron a lo inmediato y se espera que próximamente la mujer pueda regresar a su país de origen. El aviso se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de la Embajada Británica. La Embajada Británica agradece a todas las personas que nos han contactado sobre el caso de la mujer británica en Nicaragua que necesita ayuda. Queremos asegurarle que hemos estado en contacto con su familia y estamos ayudando a darle el apoyo necesario. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.